No sé quién la dañó, pero No sé quién la dañó, pero ¿Estás ready para una Buena clavada? Yo no estoy pa' esta comer Que se vaya a él a poner las En la espalda Pues prepárate, porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Con la clavada telefónica ¿Aló? Sí, buenos días, con Jorge Blanco, por favor Sí, yo soy Jorge, Jorge Blanco, ¿cómo le puedo ayudar? ¿Qué tal, señor Blanco? Igor, Dito, lo estoy llamando de su banco Para comunicarle que la letra De su carro Va a estar aumentando un 15% A partir del mes que viene, del primero del mes que viene ¿Qué? ¿Y por qué va a aumentar? ¿Y por qué eso? Esto es algo nuevo que se llama el Selfie Tax Y son la gente que se tiran Sí, la gente que se tiran muchas fotos Con su vehículo O dentro de su vehículo Y tenemos un investigador De parte del banco Que ha determinado que usted se está tirando Demasiados selfies Con su carro En el interior del carro Y en el exterior también Eso conlleva un costo adicional Eso es considerado Un uso excesivo Desafortunadamente Usted ahora es responsable Por el nuevo Selfie Tax De 20% Oye, oye Pero tú me estás diciendo Que yo no puedo tomar No me puedo estar tomando fotos Con mi carro Porque Porque me van a comprar un taxi Por eso Y Pero ¿Qué the hell's going on? You bought the car To drive ¿No? Usted compró el carro Para manejarlo No para tirarse selfies Oye, pero a mí Si me da la gana De tomarme fotos Si quiero ser modelo Por un bendigo día Voy a ser modelo Por un día Y es mi carro Yo puedo hacer lo que quiera con él No, 50 selfies al día, señor Sorry No, eso ya son chingas Disculpenme Pero son chingas Porque pues Yo cuando firmé Por un préstamo A mí nadie me dijo ahí Nunca me dijo el vato Que me vende el carro Que mira Acá vamos a cobrar eso Y te tomas fotos Bueno, señor Déjenme ver aquí Le voy a calcular Momentico Y ya rápidamente Le voy a calcular Su nuevo pago Con el selfie tax incluido Por favor Aguante la línea Aguante la línea este, güey ¿Qué digo? Ok, señor Blanco Aquí tengo su nuevo pago Ya calculado De parte del banco Su letra actual Es de 562 dólares Con 10 centavos ¿Correcto? Correcto El 15% de eso Vienen siendo 84 dólares Su nueva letra Comenzando el mes Que viene Está en solamente 646 dólares Con 10 centavos Eso incluye El nuevo selfie tax ¿Qué tal? ¿Estás en serio? No estoy pagando eso Nel Estás loco Simplemente si usted no paga Le vamos a reposar el vehículo Es porque tengo un bumper sticker Que es Trump 2020 Es por eso que me están haciendo esto Ah, usted tiene un bumper sticker en su vehículo Tenemos también un nuevo bumper sticker tax Eso es nuevo también este año ¡Qué madre! Que por ser Son 3% más Son 3% más que se le cobra Si usted ¿Cuántos bumper stickers tiene usted en un carro? Yo le habla a un abogado ¿Aló? Le habla Igor Dito de su banco de nuevo Necesito saber si usted fuma en su vehículo Oye, ¿y si fumo qué? Mano que ahora taxi por eso también Un 5% más va a aumentar ahora la letra de su vehículo Por el cigarrillo tax Por favor ¿Qué the hell is going on? Y si me das con una nalga en el carro ¿Qué p*** con? Ah, ese son Ese 1.5% el nalga tax Si usted utiliza ese vehículo para tener intercambio sexual Entonces usted estaría responsable por pagar un nalga tax Ah, what the f*** Entonces usted Come pick up the f*** car Yo no estoy pagando ni Por ese caro Entonces yo no estoy curando tax Por todo Come pick up the f*** car Right now Jorre, te habla Enrique Santos Esto es una Clavada telefónica Ah, come on, man I'm here bugging out, man I got so many people walking by me All out to a restaurant right now They're f***ing at me crazy Ay, que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Mi gorda no cabe en la habitación Duermo en el piso Me rompió el colchón Oh, oh, oh De comida ya se cubrió un camión Ya no me sirve ningún pantalón No, no Después de tres pizzas y un hot dog Se come una pinta de helado Yo frustrado Ella se trepa arriba Yo termino apatado I had to jump on this remix Cause los parodia canes Are kinda gorditos too Nati, Nati Enrique llama Pa' romperme la cama Me pide plato fuerte No ensalada, no ensalada Si hacen fiesta Nadie me invita a su casa Porque se come el puerco Chicharrones y la masa Oye, me dice Al oído quiero caneaza Malta y leche condensada También quiero burrito De eso que soy bien rico No le hable de manzana ni banana Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Pa' llevar tu restaurante Ni a los chinos ya puedes ir Contigo no puedo dormir Yo contigo no puedo salir Comes como un elefante Pa' llevar tu restaurante Ni a los chinos ya puedes ir Allá le encanta la sazón Son, 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 son Ballena en su barrigón Le pon una caja de momón Y me tupio el baño Allá le encanta la sazón Son, 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 son Ballena en su barrigón Le pon una caja de momón Y me tupio el baño ¿Qué? El remix Peggy G Enrique Santos DJ Xtreme Parodia Kings Parodia Kings Los Parodia Kings Are kinda gorditos too Latina ¿Te gustó? No creo que esto va a salir Ya se hizo Oh Ahora comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme Que tú y yo Que tú y yo Vamos a ir Para estar No, 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 no Uff Te clavaron un ticket No lo pagues Y llámame a mí Alex Hanna El agua Que tú necesitas Miami Llámame a mí Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés Con Melvioso Hernández Dice que si uno hace este ejercicio Abre la boca continuamente No se te arrugan los cachetes Tiene un poco de agua Hay que decir como Manuel Ua, ua, pero lento Ua, ua Muy buenos días, bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés Yo soy Nervioso Hernández Gracias por su preferencia No hay lluvia en el Qué lindo, no hay lluvia en el pronóstico No, 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 ya se están pasando 79 grados, temperatura máxima La mínima esta noche bajando a 73 Gracias, la actriz Así me gusta Esta noticia sí que es Para Parin Pan, Pin Pan, Where is Paltrow Lanzó un producto cuya venta se ha agotado Estamos hablando de unas velas Con olor a su vagina Se llama Esta vela está hecha Con... Esto huele como mi vagina Se llama la vela Es que me pone nervioso la noticia Pasamos ahora con Chus Maleri Que se encuentra, no sé si vendiendo velas O dando free samples Uh-oh De los productos de Alicia Machado Adelante Chus Maleri en vivo desde Hialeah Gracias Nervioso Efectivamente aquí me encuentro en el Westland Mall Ofreciendo pruebas del perfume y maquillaje De Alicia Machado Aquí hay un señor Ya lo dije A ver, déjame acercarme aquí Un momentito ¿Qué es eso? ¿Señor escucho Windows Down? ¿Puedo bajar la ventanilla? Buenos días señor Usted que le gustaría el nuevo perfume Le quiero obsequiar esta muestra Del perfume de Alicia Machado ¿Qué es eso? ¿Y a qué huele eso? No sé, diga usted, venga Yo le pongo un poco Cuidado que no le dé alería a alguien ¿Qué a qué huele señor? ¿Le gusta? ¡A qué a poño! ¿Qué a poño? La mezcla de tú sabes qué Con qué otra cosa Aquí hay una señora Que veo aquí entrando al mall también Hola señora ¿Le gustaría? Mira Hola, mira ese maquillaje Qué lindo Le quiero poner un poquito De ese color de blush ¡Eso pica! 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 Estamos a los estudios aquí Muy bien, muy bien, gracias Gracias a Dios No me van a dar taser Aparentemente voy Sería la primera vez Gracias a Dios Revisamos ahora a los estudios Hablaste muy pronto Acaba de llegar la policía de Hayali Aquí creo que me van a meter un techo Sal de ahí Dile que estás aquí Dile que estás conmigo Que complicación Cuidado Chumaledi Chumaledi Cortamos, cortamos Vamos a ir a Dios Chumaledi Chuma Chumaledi Enrique Yo estoy aquí que no La verdad Me da una rabieta a mí inmensa De escuchar estas tarugadas De esta vieja Porque yo escuché el programa Y de hecho Pude comentar algo En el video que subió Gina Que se me hizo un poco grosera Un poco No sé Que no tiene clase Ni sentido Digo Se hizo la ofendida Se hizo la que no sé Pero qué tal cuando estaba Con sus perfumitos Y sus Osterías estas de pinturas Y todo Sí, pero pierde todo Yo la vi muy Muy Una persona que no tiene Nada de profesión La verdad No sé Yo lo único que quiero Y veo aquí en todo esto Que quiere un escándalo Un chisme Ofendiendo a quien Se le ponga enfrente No sé que tenga esta persona Si esté amargada Que ya la edad Le está en la menopausia O qué sé yo Pero La verdad La verdad No sé No la entiendo Está loca Ya deberían de dejar El tema por la paz Porque lo único que quiere ella Es publicidad Y seguir ofendiendo A quien se le ponga enfrente Y ella puede ofender A quien quiera Pero cuando trata De desacreditar a la gente Y el trabajo mío en particular Y quién soy Y mi persona Yo creo que yo no me merezco eso Sinceramente Mis intenciones Era que hicieran las paces Y eso Se fue de aquí Ella contenta Y Alexa también No entiendo el ataque Que me hizo Entonces en las redes sociales El día siguiente Y Enrique no quiso hablar de eso En el show hoy No lo quiso He did not But you know what She called you things That you don't deserve That are not true And therefore you need to speak up And step up to the plate ¿Pero le estamos haciendo el juego a ella? No after this That should be banned The name Will be banned Like any killer That kills somebody We don't say their name The text line But I love you off But I love you so much That I went through it But I can't stand her I'm so glad you guys Are putting her In her place Wow When to Fort Myers Came back speaking English Es que pasé el muro Jaro me explica a continuación Y más de tus comentarios Al 23813 8449373674 La canción J Balvin Bad Bunny Hasta Balvin Entró en la discusión Este fin de semana En el Instagram Con el lío de Alicia Machado ¿Qué fue lo que dijo J Balvin? En el post Comiquísimo Dice él Pero ¿Quién se quedó Con los dos perfumes Para caballeros? El su Se quedó con esta duda Ahora también Por otro lado El niño prodigio Le ofrece un despojo A Alicia Machado Así que si Alicia Está escuchando El niño prodigio Está ofreciéndote Hacer un despojo Zohan por aquí dice Que Alicia Machado Tiene la enfermedad De sponsoring Y que tiene verborrea Dice también Mi amiga Carmen Verborrea Good morning How are you? Good morning Mira estaba rogando Por entrar el día viernes Cuando la loca esta Estaba hablando Porque te voy a decir algo Yo soy venezolana Y esa niña Es vergüenza Para los venezolanos Número uno Te voy a decir Ella dice que estaba Muy preocupada Por Alexa Ella no es la mamá De Alexa Para que se preocupe Ella tiene su propia hija Y cuando tú te preocupas Por una persona Lo haces de buena manera Y lo que ella hizo No fue nada No fue nada La O solamente Era preocupación Número dos Cuando la niña Esta que tiene Yo no sé Veintipico de años Ella tiene cuarenta y pico La madurez de ella No sé dónde la dejó Porque la otra niña Tuvo más educación Y en todo momento Se refirió a ella De una manera Corta pero específica Ahora que ella te está diciendo A ti Que el éxito De todo el mundo Esa niña Lo que pasó Fue que la corona Que le pusieron Le quemó Las tres neuronas Que ella puede ir Por la vida Ofendiendo A los demás Y como ella misma dijo Yo tengo tantos años En el medio Que me da derecho A opinar Lo que yo quiera Y lo que opinen Los demás No me importa No es así Porque si a ti Te ofenden Tú no vas a decir Ah porque es Alicia Machado Esa niña Gracias a Dios Que la gente Se dio cuenta Claramente Que está loca Necesita un psiquiatra Mira ella estaba Haciendo un en vivo En los comerciales Y yo me acerqué A decirle Bueno Alicia La verdad es que De esto Estás ganando Tú también Porque al fin y al cabo Estás promocionando Tus productos Ella como que Se hizo la loca Se dio la vuelta Me ignoró totalmente Pero ella sabe Cómo manejar a la prensa Sabe que todo esto Le va a dar una Le va a dar algún beneficio Al final Ella consoló a Alexa Diciéndole Mi amor Lo bueno de todo esto Es que la gente Va a saber Quién eres Gracias a que te peleaste Conmigo Básicamente Le está diciendo Agradece Y si no lo viste No lo escuchaste Lo puedes ver en mi cuenta De Instagram Ahí tienes la entrevista Para verlo Y así cierra Exactamente como Gina Lo está comentando At Enrique Santos En Instagram Ahí puedes ver Donde como ella misma Ella misma Lo dijo Dime Harold Y tienes que asegurarte Que google Tiene que decir Cuando google Su nombre Tienes que poner Con quien se está peleando Alicia Machado Hay claramente Y de la manera Que ella se maneja Verdaderamente Es eso Lo que ella está vendiendo Es eso Lo que desafortunadamente Le ha funcionado A ella en el pasado Y ella Obviamente Tiene el plan De continuar Usando Ese mismo libreto Que es muy feo Y me da mucha pena Verdaderamente No eran mis intenciones Yo quería Que hicieran las pases Yo creía que lo habíamos logrado Ella se fue Tranquila Un poco arrebatada Y estaba molesta Por toda la situación Pero al fin Se fue contenta De besos y abrazos Te dio Nos vemos pronto Enriquito Te quiero Te adoro Entonces no La cara tiene que ver Ella cuando pasa De por la enfombra Bueno Y Alexa debe estar Agradecida ahora mismo Dice Uff Por fin me quité Esa loca de encima Pero ahora Ahora Enrique Enrique Tú se lo tienes que pasar A otra persona I pass it to you No not to me La llamada 4 Se gana la mala Mala energía De Alicia Oh no De Alicia Machado 8449 373674 Y te regalo perfume El perfume tuyo Y el maquillaje También Enrique en la radio Es una nota Se escuchó en los carros Y en las trocas La otra emisora En bancarrota Y Enrique alborota 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 Reggaetón 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 Perreo Perreo Reggaetón Reggaetón Pa' que muevan la falda Y el maón En ese tapón El guayna bici Ey Enrique santo El número uno En la radio Sacándole el estadio Oíste No escucho más En el tapón Y ahora prepárate Para una muy buena Clavada telefónica Presentada por los abogados Henry Pintaluga Si necesitas un abogado Visita Buffete.com Estás ready Para una Buena Clavada Clavada Yo no estoy Pa' esta comer Que se vaya Él a poner La c*** En mi espalda Pues prepárate Porque el rey De las bromas Enrique Santos Te va A clavar Así que vete Pa' la Con la clavada Telefónica Aló Aló Sí, buenos días ¿Me hace el favor Con la señorita Lourdes Peña? Sí, ella habla Soy yo Hola, señora Peña Mi nombre es Magaly Magaly Susana Babich La estoy llamando De la agencia De empleo Acerca de ¿Y del trabajo De la biblioteca? Del trabajo De la biblioteca Sí, sí ¿Cómo talte hoy? Sí, qué contenta estoy De lo más bien Yo hablé ayer con alguien Que ya tenía todo listo ¿Y cuándo es que pueda empezar? ¿O cómo es que debo hacer? Ay, Lourdes Qué pena Desafortunadamente Esta llamada Es para comunicarle Que desafortunadamente El trabajo En la biblioteca No se le dio ¿Cómo? Eh, no Pero sí Segura Mira, yo hablé ayer Con alguien Que ya tenía Estado todo aprobado Que todo había pasado bien Que solamente Faltaba una última entrevista Pero ya para trabajar Sí, sí, sí Pero desafortunadamente Tomaron la decisión De darle Esa posición A otra persona Y la cancelaron a usted No la escogieron Lo siento mucho Pero hay como alguna razón Que usted me pueda decir Por qué O algo que haya pasado Bueno, Lourdes Que tal vez ayer hablé Dije Mira, mi hermana Como somos latinas Aquí de buena onda Te voy a decir Exactamente Lo que pasó El que está encargado De la biblioteca Ese es gringo Sí, pero espérese Pero es que yo también Hablo inglés Sí, no, no No tiene que ver Con el idioma Sabemos que usted Habla inglés Y también habla inglés Pero desafortunadamente Como usted Es cubana Desafortunadamente Ustedes tienen Mala fama De hablar muy alto Y como esto Es una biblioteca No la quieren ahí Yo no entiendo Espérese Que porque yo soy cubana Que no me quieren En la biblioteca Porque tienen mala fama De hablar muy alto De ser muy gritonas Y también De ser muy chismosas No, no, no Pero usted está equivocada Aguántese un momentito Yo creo que eso Es una falta de respeto ¿Cómo que? Porque soy cubana Que no me quieren Yo, si yo tengo Que hablar alto Señora, yo hablo alto Si tengo que hablar bajito Hablo bajito No se altere, Lourdes No se altere Esto es una falta de respeto No se altere Usted ¡Papi! Que no me van a dar El trabajo Porque soy cubana Señora Diga usted Si, mi nombre es Magales Yo le voy a pasar a mi esposo Yo le voy a pasar a mi esposo Pero su esposo ¿Qué pintan esto? Yo no tengo tiempo Para esta chusmería ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? No, dígame, señorita ¿Con quién hablo? Con Pepe Diga, señor Pepe Son unos comemosos todos Después que me dijeron Que yo tenía el trabajo hecho Mire, su señora está No, no, pero Su señora está muy molesta ¿Qué está diciendo ahora Que las mujeres mías No le van a dar el trabajo Porque es cubana? Pero es que Por eso mismo Son muy alterados Toma mucho café ¿Pero qué alterado? Yo no estoy alterado, señora No me diga alterado a mí Yo no estoy alterado Señora Yo no voy a demandar Esto es discriminación Dígame usted En español Sí El por qué Mi señora No le dan el trabajo Explíquemelo No le dan el trabajo No entenderlo Porque esto es una clavada telefónica No tiene nada que ver Con la agencia de empleo Te saluda Enrique Santos Es una broma No 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 Ya 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 Yo me iba La madre De la comisita Esta Que es cubana Que es cubana Ella no sabe Que de verdad Se me suba A la cubana Y me la aparezco En la biblioteca Con la salida De la mano Y Pepe A Hay Que clavada Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica de Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme Porque tiene mala fama de hablar muy alto De ser muy gritonas y también de ser muy chismosas No, 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 pero usted está equivocada Yo creo que esto es una falta de respeto Como que porque soy cubana Si yo tengo que hablar alto, señora, yo hablo alto Si tengo que hablar bajito, hablo bajito No se altere, Lourdes, no se altere Esto es una falta de respeto No se altere ¡Papi! ¡Que no me voy a dar a mi trabajo porque soy cubana! Señora Diga usted, si mi nombre es Magales Yo le voy a casar a mi esposo Yo le voy a casar a mi esposo Pero su esposo que pintan esto Yo no tengo tiempo para eso, yo me diría Aló, si te hablo No, dígame, señorita ¿Con quién hablo? Con Pepe Diga, señor Pepe Son unos comemosos todos Después que le dijeron que yo tenía el trabajo hecho Mire, su señora está No, no, pero... Su señora está muy molesta Ahora que las mujeres mías no le van a dar el trabajo porque es cubana Pero es que, por eso mismo, estoy muy alterado Toma mucho café Pero que alterado, yo no estoy alterado, señora No me digas alterado a mí, yo no estoy alterado Diga usted, en español, el por qué mi señora no le dan el trabajo Explíquemelo No le dan el trabajo Porque esto es una clavada telefónica, no tiene nada que ver con la agencia de empleo Te saluda Enrique Santos Es una broma No, 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 no Entonces sí tengo el trabajo Ay, ya yo me iba La madre de la comisita Ella no sabe que ya se me suben los cubanos Y me la aparezco en la biblioteca Por la sangre de la mano Y prepárate porque la próxima te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Ahora comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme That's right, baby Y la llamada número 4 Se gana 4 boletos para el Jurassic Park El Jurassic World Live Del 23 al 26 de enero en el BB&T Center La llamada número 4 se gana 4 boletos para que lleves la familia entera 844-937-3674 Es DJ Xtreme Mixing Live por tu 94.9 Y los saludos de cumpleaños Go now Manda tu mensaje de texto con los mensajes para los cumpleaños Ahora mismo al 23813 We're reading them live right now Send your text message to 23813 Manda ese mensaje de cumpleaños al 23813 Feliz lunes Somos tú 94.9 Joder como tú Buenos días Miami Llame Miami Bueno, supuestamente no hay lluvia en el pronóstico Pero me está llegando un mensaje por aquí Que está lloviendo por Down South Por Eureka If that's you and you're out there Please drive safe Maneja con muchísima precaución Tus mensajes para los cumpleaños Ahora mismo al 23813 Gina, ¿quién saludamos? Saludos a Claudia de su papá Pedro Feliz cumpleaños Claudies Nice, nice Happy birthday Happy birthday También a Roberto Hernández Le desean lo demás Acuérdense que aparte de de ser lo mejor Pongan su nombre para saber quién está mandando el saludo Happy birthday to Arlene De su... Que es... De Alan Alan, ¿verdad? From Alan Yes, Arlene Hunt Arlene Hunt from Alan Happy birthday Arlene También happy birthday to the best dad ever Willy, we love you From Ellie Muchas felicidades Hasta Panamá Mi amiga Damaris nos escucha todos los días a través de la aplicación iHeart Radio Así que busquen la aplicación, bájenla, pueden escuchar las mezclas de Xtreme, el podcast de Ginalogía y todas nuestras bromas telefónicas Siempre gratis, iHeart Radio, descarga la aplicación hoy, maneja con muchísimo cuidado y gracias por la sintonía Por aquí se acaban de dar cuenta y yo también de que el señor que llamamos ahora en la clavada telefónica, su nombre es Pepe Peña, como que pasa USA Saludos Pepe ¡Enrique! ¡Er! Es la resolución de año nuevo que tanto necesitas, Enrique Santos La clavada es presentada por los abogados Henry Pintaluga, si necesitas un abogado visita bufete.com ¿Estás ready para una buena clavada? ¿Qué fue? Clavada Yo no estoy para esta comer Que se vaya a él a poner la c*** en mi espalda Pues prepárate, porque el rey de las bromas, Enrique Santos, te va a clavar Así que vete para la... Con la clavada telefónica ¿Aló? Sí, buenos días, con Jorge Blanco, por favor Sí, yo soy Jorge, con Blanco, ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Qué tal, señor Blanco? Mira, le haga Igor, Dito, lo estoy llamando de su banco Para comunicarle que la letra de su carro va a estar aumentando con 15% a partir del mes que viene, del primero del mes que viene ¿Qué? ¿Y por qué? ¿Por qué va a aumentar? ¿Y por qué? ¿Por qué eso? Esto es algo nuevo que se llama el Selfie Tax Y son la gente que se tiran, sí, la gente que se tiran muchas fotos con su vehículo o dentro de su vehículo Y tenemos un investigador de parte del banco que ha determinado que usted se está tirando demasiados selfies Con su carro, en el interior del carro, en el exterior también Eso conlleva un costo adicional Eso es considerado un uso excesivo Desafortunadamente usted ahora es responsable por el nuevo Selfie Tax del 20% Oye, oye, pero tú me estás diciendo que yo no puedo tomar, no me puedo estar tomando fotos con mi carro Porque me van a comer en un taxi por eso y... Pero... What the hell is going on? You bought the car to drive, ¿no? Usted compró el carro para manejarlo No para tirarse selfies Oye, pero a mí sí me da la gana de tomarme fotos Si quiero ser modelo por un bendigo día, voy a ser modelo por un día y en el carro yo puedo hacer lo que quiera con él No, 50 selfies al día, señor Sorry No, sorry, ya son ching***tas, güey, ya son ching***tas, porque pues yo cuando firmé por un préstamo A mí nadie me dijo ahí, nunca me dijo el vato que me vendió el carro que mira, te vamos a cobrar eso y te toma fotos Bueno, señor, déjame ver aquí, le voy a calcular un momentico y ya rápidamente le voy a calcular su nuevo pago Con el Selfie Tax incluido, por favor aguante la línea Aguante la línea, este güey Te digo Ok, señor Blanco, aquí te digo Tengo su nuevo pago ya calculado de parte del banco Su letra actual es de 562 dólares con 10 centavos, ¿correcto? Correcto El 15% de eso vienen siendo 84 dólares Su nueva letra comenzando el mes que viene está en solamente 646 dólares con 10 centavos Eso incluye el nuevo Selfie Tax Bueno, simplemente si usted no paga, le vamos a reposar el vehículo Es porque tengo un bumper sticker que es Trump 2020 Ah, usted tiene un bumper sticker en su vehículo, tenemos también un nuevo bumper sticker tax Eso es nuevo también este año Oh, qué madre Son 3, 3% más Son 3% más que se le cobra Si usted, ¿cuántos bumper sticker tiene usted en el carro? Oye, yo no habla un aburado Le habla Igordito de su banco de nuevo Necesito saber si usted fuma en su vehículo Oye, ¿y si fumo qué? Mano, que ahora taxi por eso también Un 5% más va a aumentar ahora la letra de su vehículo por el cigarrillo tax Por favor, what the hell is going on? Y si me das con una nalga en el carro que... Ah, ese son... Ese 1.5% es nalga tax Usted utiliza este vehículo para tener intercambio sexual Entonces usted estaría responsable por pagar un nalga tax Ah, what the hell Entonces usted, come take up the car Y no me va pagando ni nada por ese car Entonces yo no está con una tax Por todo, come take up the car right now Jorre, te habla Enrique Santos Esto es una... Lavada telefónica Oh, come on, man I got so many people walking by me I want to have a restaurant right now, bro They're looking at me crazy Ay, qué clavada Y prepárate, porque la próxima te podría tocar a ti La clavada telefónica de Enrique Santos Oye ¡Feliz! Estoy bien ¡Feliz! Y te voy a contar por qué ¡Feliz! Me encontré una vieja en Hayalía Millonaria dueña de una factoría Ella puede ser la abuela mía Le ofreció dinero y le di una barriga Cambié mi vida Me fui de Hayalía No importa lo que digan Ahora tengo un Mercedes, casa con oficina Cambié mi vida Me fui de Hayalía No importa lo que digan Ahora tengo un Mercedes, casa con oficina Caminando por el Westland la encontré Me dijo quiero criar un bebé Tiene como noventa y está casi muerta Con toda la herencia yo me quedaré Cobra el cheque del social security y quítate los dientes Cuando yo te encuentre en mi cama te aplico el Ben Gay Me encontré una vieja en Hayalía Millonaria dueña de una factoría Ella puede ser la abuela mía Me ofreció dinero y le di una barriga Cambié mi vida Me fui de Hayalía No importa lo que digan Ahora tengo un Mercedes, casa con oficina Cambié mi vida Me fui de Hayalía Feliz con la abuelita Cuando me da billete la veo jovencita Cambié mi vida Me fui de Hayalía No importa lo que digan Ahora tengo un Mercedes, casa con oficina Pero oiga, ¿cómo es eso que tú te fuiste de Hayalía? Sí, chica, me mudé para North Hayalía ¿North Hayalía? Sí, Miami Lakes Ah, qué clase, güey Cambié mi vida Me fui de Hayalía Feliz con la abuelita Cuando me da billete la veo jovencita Mami, tú luce como de 20 Cuando me da billete la veo jovencita Y ve... punto com Plus tax I love you Enrique Santos Con Xtreme Parodia Kings Parodia Kings Ahora comienzan las mezclas más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Xtreme Uff, te grabaron un ticket No lo pagues y llámame a mí Alexiana El aguado que tú necesitas Miami, llámame a mí Ahora comienza la edición de Noticias Mucho Estrés Estoy haciendo un nuevo ejercicio Con Nervioso Hernández Dice que si uno hace este ejercicio Abre la boca continuamente No se te arrugan los cachetes Uff, tú leí Uff, al aire nervioso Uff, hay que decir como Anuel Uff, uff, pero lento Uff, uff, uff Muy buenos días Bienvenidos a esta edición de Noticias Mucho Estrés Yo soy Nervioso Hernández Gracias por su preferencia No hay lluvia en el Qué lindo No hay lluvia en el pronóstico No, no, no Ya se están pasando 79 grados Temperatura máxima La mínima esta noche bajando a 73 Gracias Así me gusta Esta noticia sí que es para Parin Pan, Pin Pan Where is Paltrow Lanzó un producto cuya venta Se ha agotado Estamos hablando de unas velas Con olor a su vagina Se llama Esta vela Está hecha Con Esto huele Como mi vagina Se llama la vela Es que me pone nervioso la noticia Pasamos ahora con Chus Maleri Que se encuentra No sé si vendiendo velas O dando free samples Uh oh De los productos de Alicia Machado Adelante En Chus Maleri En vivo desde Hialeah Gracias Nervioso Efectivamente aquí me encuentro en el Westland Mall Ofreciendo pruebas del perfume y maquillaje De Alicia Machado Aquí hay un señor Ya lo dije A ver déjame acercarme aquí Un momentito Buenos días señor Usted que le gustaría el nuevo perfume Le quiero obsequiar Esta muestra del perfume de Alicia Machado ¿Qué es eso? ¿Y a qué huele eso? No sé Diga usted Venga Yo le pongo un poco Cuidado que no le de alergia a alguien Ya que huele señor Le gusta De poño De poño De poño La mezcla de Tú sabes qué Con otra cosa Aquí hay una señora Que veo aquí entrando al mall también Hola señora Le gustaría Hola Mira ese maquillaje Que lindo Le quiero poner un poquito De ese color de blush Eso pica Está causando un rato Es alérgica Aléjate Chus Maleri Muy bien Muy bien Gracias No me van a dar taser Aparentemente hoy Sería la primera vez Revisamos ahora a los estudios Hablaste muy pronto Acaba de llegar la policía Y aquí creo que me van a meter un taser Salme ahí Dile que estás aquí Dile que estás conmigo Que complicación Cuidado Chumaledi Chumaledi Cortamos Cortamos Vamos a adiós Chumaledi Chuma Chumaledi Enrique Él es la resolución de año nuevo Que tanto necesitas Enrique Santos La clavada telefónica es presentada por los abogados Cannery Pintaluga If you need an attorney Visita Buffete Buffete Estás ready Para una Buena clavada Clavada Yo no estoy pa' esta comer Que se vaya a ver a poner la c*** en la espalda Pues prepárate Porque el rey de las bromas Enrique Santos Te va a clavar Así que vete pa' la Con la clavada telefónica Aló Aló Sí, buenos días ¿Me hace el favor con la señorita Lourdes Peña? Sí, ella habla Soy yo, señora Hola, señora Peña Mi nombre es Magaly Magaly Susana Babich La estoy llamando de la agencia de empleo Ah, y del trabajo de la biblioteca Del trabajo de la biblioteca Sí, sí ¿Cómo se hace hoy? Sí, qué contenta estoy De lo más bien Ya hablé ayer con alguien que ya tenía todo listo ¿Y cuándo se puede empezar? ¿O cómo es que debo hacer? Ay, Lourdes, qué pena Desafortunadamente esta llamada es para comunicarle Que desafortunadamente el trabajo en la biblioteca No se le dio ¿Cómo? No, pero sí Segura Mira, yo hablé ayer con alguien Que ya tenía todo aprobado Que todo había pasado bien Que solamente faltaba una última entrevista Pero ya para trabajar Sí, sí, sí Pero desafortunadamente tomaron la decisión De dar de esa posición a otra persona Y la cancelaron a usted No la escogieron Por cierto, mucho Pero hay ya como alguna razón Que usted me pueda decir por qué O algo que haya pasado Bueno, Lourdes Que tal vez ayer hablé Dije algo más Mira, mi hermana Como somos latinas aquí De buena onda Te voy a decir exactamente lo que pasó El que está encargado de la biblioteca Ese es gringo Sí, pero espérese Pero es que yo también hablo inglés Si no, no, no tiene que ver con el idioma Sabemos que usted habla inglés Y también habla inglés Pero desafortunadamente Como usted es cubana Desafortunadamente ustedes tienen mala fama De hablar muy alto Y como esto es una biblioteca No la quieren a él Yo no entiendo, espérese Que porque yo soy cubana Que no me quieren en la biblioteca Porque tienen mala fama De hablar muy alto De ser muy gritonas Y también de ser muy chismosas No, no, no Pero usted está equivocada Aguántese un momentito Yo creo que esto es una falta de respeto Como que porque soy cubana Que no me quieren Yo si yo tengo que hablar alto Señora, yo hablo alto Si tengo que hablar bajito Hablo bajito No se altere, Lourdes No se altere Esto es una falta de respeto No se altere Usted ¡Papi! Que no me llaman en el taboque Porque soy cubana Señora Diga usted Si mi nombre es Magales Yo le voy a pasar a mi esposo Yo le voy a pasar a mi esposo Pero su esposo que pintan esto Yo no tengo tiempo para esa chusmería Aló, si se hable No, dígame, señorita ¿Con quién hablo? Con Pepe Diga, señor Pepe Son unos comemosos todos Después que me dijeron Que yo tenía el trabajo hecho Mire, su señora está No, no, pero Su señora está muy molesta ¿Qué te está diciendo ahora Que las mujeres mías No le van a dar el trabajo Porque es cubana? Pero es que Por eso mismo Estoy muy alterado Toma mucho café ¿Qué alterado? Yo no estoy alterado, señora No me diga alterado a mí Yo no estoy alterado Dígame usted En español El por qué Mi señora No le dan el trabajo Explíquemelo No le dan el trabajo No entenderlo Porque esto es una clavada Telefónica No tiene nada que ver Con la agencia de empleo Te saluda Enrique Santos Es una broma Entonces Yo me siento el trabajo Ay, ya yo me iba Ay, ya yo me iba a llamar En la comisión Ella no sabe Que de verdad Se me sube la cubana Y me la aparezco En la biblioteca Por la sangre de la mano Y prepárate Porque la próxima Te podría tocar a ti La clavada telefónica De Enrique Santos Ahora Comienzan las mezclas Más electrizantes Con tus canciones favoritas Él es DJ Extreme 50 dólares para ti Mañana a las 6 con 35 minutos Tu próxima oportunidad De participar por Ese billete 750 dólares Dentro de la caja Del misterio Mañana a las 6 con 35 minutos Aquí en tu mañana Con Enrique Santos Por la número 1 Tú 94.9 Joven como tú DJ Extreme Mixing Live On a beautiful Monday morning Let's go Let's go Let's go Fight it Got it